¡Hostias! Bueno, eso ha sido gratis Y ahora podemos subir Anzagarfios, creo que por el otro lado Sí Pues eso, que este juego lo han sacado para todo Para todas las consolas Para todos los soportes, para todo Bueno, lógicamente Ajar de cerveza, mira Para Playstation 1, ¿no? Pero desde Playstation 2 Lo han sacado para prácticamente Para Play 3 Remasterizado, para Play 4 Lo han sacado, lo van a sacar ahora En 2016, en octubre o así ¿Por ahí o por ahí? Estoy liando, por ahí Para PC Varias versiones, una normal y otra HD Para Android Para su madre a caballo Lo han sacado para todo Un montón de versiones O sea, que todo el mundo puede jugar este juego Por un buen precio ¿Tú qué coño haces? Normalmente nunca hace eso Ale, 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 venga Bueno, cuando haya gente De estos que encienden dinamita Sí, que son muy felices ¡Hostia puta! ¿De dónde cojones ha salido esa mierda? ¿Quién me la ha tirado? Vale, hago esto ¡Hostia! Me cago en todo Que se menea ¡Tira, tira, tira! ¡Anda ya la mierda! ¡Eh! No Joder con la dinamita, eh Bueno, cambio de planes Se queda ahí asomada Eso sí Que la dinamita Te puede estallar en cualquier momento No sabe ni dónde te viene a veces ¿Está muerto? Sí, bueno, por lo menos se ha muerto Vale, voy a entrar en la caseta Donde estaban Leon y Luis Sera Que no hay que ir en realidad No forma parte de la historia Pero hay regalitos Y no solo este imbécil Que está aquí En la máquina de escribir ¡Oh! Bueno, pues toma Y toma Munición de rifle Me la voy a guardar Porque el rifle Sí que lo quiero usar Y aquí Madre mía Bueno Bueno, hemos salido ganando ¿No? No hay grandes tesoros No había ningún tesoro En realidad Pero Vale Ahora hay que desandar Todo el camino A ver aquí Cuidado No había nada De peligroso me refiero Que esto cuando vienes con Leon Ya sabéis que hay de todo El imbécil que estaba Y se murió Vale, aquí cuidado Aquí me vendría bien Haber tenido El rifle Ya viene, míralo Qué feliz que viene Judi Tira, tira Ahí está ¿No nos han muerto? ¿En serio? Ahí está Eso Cuando tira Cuando tira la dinamita Es momento de De disparar A ver, arriba Esto me gusta Arted, cabrones Arted, hijos de puta Y Hostia, el sonido El sonido de Cinco enemigos Muriendo a la vez No resulta placentero Cuidado aquí Que hay más amigos Uno con Mira, un amigo con De los que a mí me gustan Vale Aguantan, eh Tienen ahí su aguante Estoy disparando la cabeza Tres balas, tío Muérete Vale, lo que os he dicho De la camiseta de Leon De la camiseta De la chaqueta Ahora Eh, no, ahora no Ahora estamos en la granja Había aquí enemigos En la granja Otra vez No, no Lo que sí que te ponen Es munición Aquí había algo Por aquí También ¿Esto qué es? Una espinela Vale, aquí Chaqueta de Leon Pues Que os mate Vuestra prima Ahí están listos Bueno, hay que ir Por donde se ha ido Mira, que os de un por culo Alá Todos rodeados Y aquí me quedan Estos dos tontos Y el de este Ah, leo un vídeo aparte Poniendo esa curiosidad Y ya está Pero sí Básicamente es que tiene esa chaqueta Tampoco hay más Bueno, aquí sale una cinemática A ver que ponga bien esto El micrófono Y creo que había que volver a casa del alcalde Hay un rumor Que hay un extranjero Entre nosotros Nuestro jefe Es escarable Y si la plaga Es mucho mejor Que la tienda Tienes razón Es un hombre You carry the same blood as us It seems Nevertheless You're an outsider Just remember If you become Unpleasant to our eyes You'll face Severe consequences What? This ain't blood And ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí me dejan en el mejor momento. Voy a alinearnos un poco. ¡Hola! Bienvenidos a nuestros nuevos amigos. La plaga. Pues muy bien. ¡Qué pesadas son con las putas plagas! ¡Anda, mira! Bueno, ya sabéis que de un buen escopetazo, si estáis más o menos cerca... ¡Adiós, plaga! ¡Tú! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira ese! Es el guardián. No se entera de una mierda. Vale, para abajo. Aquí hay más gente, ¿no? Que me acuerdo yo. Sí, ya lo. No va a haber más gente. ¡Hola! Se hemos reventado a todos menos. Al que estaba más lejos lo ha reventado, pero a los demás no. Cuidado. No creo que explote eso, ¿no? ¡Joder! Que he visto dinamitas en este juego apagadas a explotar. Las he visto, ¿eh? Con mis propios ojos. Bueno, lo primero que hago... Mira, este tiene un gorro muy salado. Lo primero que hago es venirme por abajo. No, tío, no. Empezamos con las plagas de mierda. Pues yo me voy. Ahí te quedas. Con tu mierda. ¿Solo esto? Bueno, creo que la próxima vez que vea al buhonero, ah, vale. Necesito una puta llave que está arriba. La próxima vez que vea al buhonero, le voy a comprar el rifle. Eres mi amigo. Bueno, por lo menos se va para allá, para su zona, para su espacio vital. Ven. Venga, venga. Bueno. No está mal. La famosa llave. ¡Oh! ¡Mátenlo! Más de uno lo habrá matado. Más de uno le habrá metido un tiro ahí que le habrá dejado ese eco. Porque es que no te puedes poner ahí, hijo mío. Escóndete un poco. Yo qué sé. Pon tu típica luz azul que te identifica. Tiene los ojos azules. Vale. Bueno, vamos a comprar. A ver, aquí. Hace falta otra llave. La llave que tenemos es para bajar. Y la otra es para activar el teleférico. Es que el espacio voy mal ¡Ay, mierda! Le tendría que haber venido El huevo dorado Se lo tendría que haber vendido ¡Cagüey la puta! Bueno, pues aquí está La segunda hermana Vela De las hermanas Vela Sí, tienes la llave, tío La acabas de coger Estás tonta Pedazo de granero Un momento Eh, importante, eh Importante venir ahí Un tesoro y una planta amarilla ¡Oh, oh! Bueno Pues nada ¿Ese sopla? Sí, sopla Venid, venid ¡No, no, no, no! ¡Ah, socorro! Es que ahí Si le disparo ahí No sé muy bien ¡Muere! Si me va a dar Que le folle Mira Eh, bueno Algo de vida La he quitado seguro Por cierto Le tenía que haber vendido El huevo Y la escopeta De Del lobo ¡Hostias! Muy cerca, eh Dos, tres, cuatro, cinco Me estoy pasando de listo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me paso de listo Son cinco Seis ya es jugártela Y si A ver Si le pillas el truco Le das en la cara Y haces que se tambalee Y Te da la opción De darle la patada Pues Mira Chico Ole tú Ole tú Yo no lo voy a hacer Pero Ole tú Que lo he hecho alguna vez Pero Uff De esto que puede no salir ¿Sabéis esas cosas Que a veces pueden no salir? Pues eso No, es que yo Es que yo he hecho esto Sí, pero Podría no haber salido Y tú no grabas Que si a ti te sale mal Checkpoint Y te va por culo Bueno, que yo también En realidad Pero No es lo mismo No es lo mismo Cabrones Por cierto Otro triple Triple porro por aquí Ole Hasta luego chicos Que amables Hola Hasta luego chicos Sí, aquí La gente es más amable De lo que parece Hola, hola, hola Hasta luego Hasta luego ¿Veis? Si la gente Si tú le saludas Mira ese Metemos la llave Y por aquí Y por aquí No Sí Digo No puedo salir Te clavas todos los cristales En la mano Y perfecto Por cierto Hay munición ahí Me cago en la puta Cabrones Adiós 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 Y estos son los que luego se come Leon en el teleférico Digo yo Como nuevos No creo que nos dieran mucha munición ¿Vale? O sea Habría sido perder el tiempo Más que otra cosa Estamos en la parte de los dos caminos Cuando se juntan Cuando los terminas En el del medio no podéis ir Así que ya he quitado el de la cabeza Aquí tampoco Porque no está No tenemos el ojo Para abrir eso Y aquí A ver si hay munición Voy a dar una vuelta Que no me acuerdo muy bien Munición de esta que no suelo utilizar nunca Genial Pues nada Estupendo Espero que no haya aquí ningún enemigo No Que va Que va a haber Oh ¿Por qué con Leon sí que tiene La lámpara esa azul Y conmigo no? Con nada No Son misterios sin resolver El dorado 3000 O sea Yo lo vendo Vamos Volado Nada Esto no La jarra de cerveza no todavía Esto sí Y ya Estamos haciendo una pequeña gran fortuna Aquí había un Aquí había un enemigo Un gigante Solo podemos acceder Con el lanzagarfios Aquí no se puede abrir la puerta Vamos a ver Esta zona tenía un poco más de enjundia Un poco más de cosa Un poco más de material Un poco de No es todo Hay pin pin Hay que pensar un poco Había dos sitios que subirse con lanzagarfios Vale Este es uno ¿Dónde está el otro? Ay Voy a tener que explorar Es que nunca me acuerdo O sea No sé qué es ese Aquí No Aquí estaba Si había salido Ahí Ya está Uno está a la derecha Y el otro está a la izquierda Uno tiene otra caja Y el otro tiene dos Ya está Te da un pedazo de spray De primeros auxilios Y el El ojo que faltaba Pues ya está Eso era lo que había Tampoco Tampoco había más Ahora hay un gigante Y me lo voy a cargar Al hijo de la gran puta ¿Qué os parece? Sí Vic Tú puedes Sí Sí Lanzacohetes Claro Porque aquí no hay Lanzacohetes que valga Podría haber pillado el rifle No estoy arrepintiendo Sí Pero Y lo divertido que va a ser Y si muero Lo que os vais a reír Cabrones Esos unos cabrones Vale Toma, toma, toma Toma, toma Parezco Cuagmai De padre de familia ¿Veis? Bastantes balas Ole Vale Ahora corre un poco Casi para atrás Y le vaciamos otra vez El puto cargador Corre, corre Matalo, matalo No, que no te de Que no te de Que no te de Ay Casi ¿Veis chicos? No, subete Cojones Mátalo ¿Muerto? ¿Muerto? No, son tres Hay una planta Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muerto, eh Me ha gastado un montón de balas Bueno Bastantes Pero aún así Los cabrones te cambian el botón A ver si cuela Que se cae Como se cae y te aplaste Te mata, eh 10.000 Bueno No está mal Ay Vija Ordenar maletín No está mal